Cantá, cantá y cumpleaños dale, eh Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla el negrito Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz No, boludo, vos no Chico, bueno ¿Qué qué? Ay, como si nunca hubiera escuchado la palabra, boludo Bueno, pero Bueno, dale, prende en fuego esa torta de una vez La verdad es que venga un bebé Ay, Dios Él sí hace el hogar El rubio El rubio